Pues buenas tardes a todos, vamos a hablar de las notas del parche del 2.3, del que vais a tener en play en unas pocas horas en el canal con la expansión Ancient Relics que se lanza el 4 de julio para este Laris, una mini expansión, un pack de historia que se centra en la arqueología y ya vamos a ver más tranquilamente todo lo que trae. Ok, deciros también que en el transcurso de un día más o menos, aparte de ser la MP esta con desarrolladores de Paradox e Influencers de todo el mundo que os comenté en el vídeo de ayer, también voy a actualizar el internet que tengo en mi casa, así que el streaming debería ir mejor que nunca así que os animo también a pasaros, ¿vale? Dicho lo cual, voy a echar un vistazo, como digo, es una pequeña expansión así que tampoco hay muchísimo, muchísimo de comentar, ¿vale? Pero vamos a empezar primero por las cosas de pago, las cosas que podréis adquirir si compráis la expansión con el precio de 10€, creo que son aunque creo que está ya para reservar en el link de Instant Gaming de la descripción, que sabéis que es más barato y en fin, estas son las características de pago, ¿vale? Lo primero, las reliquias, recolecta reliquias para conseguir los logros de tu imperio muestra la gloria enseñando tu propio Omnicodex, la galaxia en miniatura y más todos los efectos poderosos activos y efectos, pues, efectos activos y pasivos serán propiedad del que los tenga en sus manos, ¿no? En segundo lugar, la arqueología, un sistema que te permite inversiones en varias etapas en sitios alien extraños, con recompensas para desbloquear cada fase por desbloquear cada fase Encuéntralos, excava y haz sus secretos tuyos También hemos encontrado algunos científicos hemos añadido científicos que tienen rasgos temáticos por el tema de la arqueología Dos nuevos precursores, ya hablamos de ellos, los Troni y los Baolan Mundo Reliquia, pues un nuevo tipo de mundo un mausoleo a escala planetaria y las civilizaciones muertas que una vez vivían allí han dejado tesoros de tecnología arcana que puedes excavar para hacer los tuyos, ¿no? Y finalmente, los recursos, los artefactos menores que, como ya sabéis, es una especie de recurso genérico que muestra un poco todas esas piezas todos esos objetos que serían artefactos pero de menor importancia y con los que podemos comprar habilidades o hacer ciertas inversiones, etc. También hay 10 nuevos logros que esto es quizá lo que más me ha llamado la atención del parche y tal porque los nuevos logros no los han anunciado Entonces, pasados al stream esta tarde que estaremos haciendo y les echamos un vistazo, ¿vale? Porque no han dicho que les son todavía así que, bueno, eso Y ahora solo por actualizar Stellaris tendréis acceso al patch 2.3 Wolfe que tiene nuevas características, ¿vale? Se ha hecho un rework a las reliquias que existían previamente pues integrándolas en todo el nuevo sistema de artefactos, etc. Se han rediseñado los sectores y se han permitido que se automaticen Es decir, ahora con un botón seleccionamos la capital de un sector y automáticamente se creará un sector en torno a él Lo veremos también, no os preocupéis Designación planetaria Ahora puedes indicar en qué quieres que se especialice un planeta Y se han reequilibrado las megastructuras, ¿vale? Que antes pues no estaban del todo balanceadas Y ahora han tratado de equilibrarlas Algunas han metido el coste del requerimiento para reconstruirlas Ya no es una ventaja de ascensión sino que es una tecnología, por ejemplo Así que en ese sentido, pues eso que nos llevamos Cosas genéricas, ya para terminar 2.3, ahora Stellaris es un juego que está hecho en 64 bits Pues como ya pasa con Gears of Iron 4 Con el patch 1.7 Pues con el 1.3 en Stellaris 2.3, perdón, pasa lo mismo, ¿vale? Los precursores ya no aparecerán en partes genéricas de la galaxia Ahora aparecerán de forma aleatoria Se ha añadido una nueva opción en el menú Para deshabilitar a las flotas de caravaneros Si no quiere sus dulces, dulces ofertas Y se ha añadido una posibilidad de randomizar Los nombres de los planetas Y finalmente se pueden, los servidores canallas Pueden construir una serie de distritos de placer En los hábitats para entretener a sus biotrofeos espaciales ¿Vale? Como siempre un montonazo de cambios de equilibrio A los que no vamos a entrar Y de rendimiento, pero bueno Cada clásico que debería ir todo mejor La idea debería ser mejor Hay cosas que se han integrado para el modding Ya hay un montón de correcciones de bugs Que esperemos que estén decentes Así que ya veis, un vídeo cortito Pero nada, os espero a las 3 subiré Primeras impresiones Y un poquito más tarde empezaremos el directo ¿Vale? Así que nada más chicos Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao